Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tu no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé Pan de los Revis, exclusivo Te necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no, con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí